buenas tardes mis queridos amigos bienvenidos a este canal jb canal 32 transmite desde california en los estados unidos de norteamérica como como es sabido todas las semanas amigos vamos a llevarles todo lo que se ha visto todo lo que se ha oído en la semana en esta semana donde el aeropuerto el aeropuerto fue el aeropuerto fue inaugurado este 21 de marzo con toda la polémica amigos con todos los problemas que ha suscitado el hecho de que el presidente inaugure una obra magna de gran este visualización a todos los que van a verla han quedado asombrados pero no todos amigos bueno ya saben ustedes cómo se las gastan estos señores que no quieren a la cuarta transformación acuérdense votemos este 10 de abril para que nuestro presidente continúe con esos tres años que le faltan así que bueno pues estamos de lujo amigos porque ya lópez obrador prometió inaugurar ese aeropuerto y lo hizo con toda la bomba y todo todas las gentes que se presentaron ahí en la inauguración que fueron gentes que conocen gentes que saben todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno y desde luego pues ese equipo de ese equipo de de oficiales del ejército que ya pusieron la muestra en el mundo los mejores ella que es el aeropuerto pues imagínense así que ya empezaron los primeros vuelos pero todo se va acomodando amigos todo se va acomodando y verán como dentro de unos cuantos meses toda esa infraestructura terminada pues va a dar logros y bueno bueno ya saben todo lo que se ha oído en esta semana pues ha sido controversial y los chayoteros ya saben echándole ahí agarrando cosas que no tienen sentido como una señora que vende sus tacoyos y allí en el estacionamiento porque ni siquiera estaba dentro pero no tenían que sacar ahí todo esto verdad amigos bueno su amigo José Antonio los invita cordialmente a que le den dedito arriba a estos canales para que se hagan más visibles en este medio tan más complicado y es de la comunicación que se está desbordando verdad afortunadamente hay mucha gente que ya no nos chupamos el dedo acuérdense vamos a votar este 10 de abril y vamos a hacer muchos y vamos a hacer no sé cómo pero ese INE que a lo mejor no pone casillas que a lo mejor no hay boletas que a lo mejor yo no sé cómo le vamos a hacer pero el pueblo de México es inteligente así que a votar todos los estados amigos bueno su amigo José Antonio desde acá les da las gracias y por hacerse presentes a ver este tipo de programas que lo único que queremos es ponerlos al tanto de lo que sucede en México que va muy bien amigos desde acá desde California estamos transmitiendo donde pues a nuestros paisanos les decimos que que son no son infructuosos los esfuerzos que están haciendo o que estamos haciendo acá en Estados Unidos para tener un México mejor ¿verdad? ok ni más ni más compartamos la compartamos la pantalla compartamos la pantalla para para ustedes amigos ¿eh? y veremos a nuestro presidente todo lo que ha sucedido en esta mañana ¿eh? así que ni más ni más aquí tenemos precisamente el resumen semanal del 14 al 18 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por el sureste del país para supervisar proyectos de infraestructura el marzo elabzo 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 ¡Gracias! No hace falta hablar mucho Son las imágenes Las que hablan Estamos en la refinería de Dos Bocas Vamos a terminar esta obra en julio de este año De acuerdo al informe de Rocío Nale Y del director de Pemex El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Roman Meyer Presentó los avances de las acciones de mejoramiento urbano Estos son los datos globales que tenemos al día de hoy Más de 100 municipios intervenidos en estos primeros tres años del programa 24 entidades 751 obras en total Más de 191 mil viviendas 71 planes municipales 27 mil escrituras públicas Y un total de más de 300 mil empleos generados a través del programa Esto, si lo pudiéramos nosotros poner en metros cuadrados Estamos hablando de 5.7 millones de metros cuadrados Lo equivalente a más de 300 zócalos de la Ciudad de México Con una población beneficiaria de 5.3 millones de personas Tomando en consideración 750 metros de distancia de las intervenciones Ese es el radio de actuación que estamos tomando en consideración Y hoy en día tenemos un total de 28 reconocimientos y menciones nacionales e internacionales En materia de diseño y proyectos arquitectónicos Siguiente lámina Esta es una lámina que nos resume en los primeros tres años el total de los componentes de educación y cultura Tenemos 145 intervenciones Calles 193 En materia de salud 23 unidades En temas deportivos 126 Espacios públicos 222 Y comercio, esto quiere decir mercados públicos Un total de 41 Ahora, aquí tenemos en la mano derecha el total de canchas deportivas 21 Módulos deportivos 82 Y unidades deportivas 55 Un total de 158 espacios que tienen diferentes componentes en materia deportiva 93 municipios, 21 estados Un total de inversión de 4 mil 300 millones de pesos O lo equivalente a 1.7 millones de metros cuadrados en materia deportiva El secretario de salud Jorge Alcocer y el subsecretario del ramo Hugo López-Gatell Rindieron el informe semanal sobre el estatus de la pandemia de COVID-19 Y la preparación de mezclas oncológicas distribuidas en hospitales del país Les informamos que del 5 al 11 de marzo Se prepararon 3 mil 36 mezclas oncológicas para el cáncer Para pacientes del Instituto Nacional de Cancerología Del Hospital Infantil de México Del Instituto de Enfermedades Respiratorias Del Hospital General Y del Hospital Regional de Iztapalupa Vamos a comentar sobre la situación de la epidemia de COVID-19 Y sobre todo de la continuidad del programa de vacunación Vamos a ver la primera imagen Es la curva epidémica de agregación semanal Ya muy conocida Siete semanas consecutivas de reducción de la epidemia Como hemos platicado varias veces Ya es una tendencia muy sostenida Seguramente llegaremos a niveles mínimos de esta epidemia El presidente López Obrador Presentó el plan de fortalecimiento del sector salud Para personas sin seguro social Es rehabilitar hospitales, centros de salud Equiparlos Que no falten los médicos Los especialistas, las enfermeras Los trabajadores de la salud Que haya médico todo el tiempo En los centros de salud En los hospitales Que no sea solo de lunes a viernes Ni que no se pueda uno enfermar El fin de semana Que no falten los medicamentos Y que toda esta atención Sea gratuita El secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval Mostró el video de los usuarios Que visitaron el nuevo aeropuerto de Santa Lucía El pasado 13 de marzo Como parte de las actividades De acercamiento social El 13 de marzo de 2022 La Secretaría de la Defensa Nacional Llevó a cabo una ruta ciclista Y un paseo dominical En las instalaciones De la Base Aérea Militar Número 1 Santa Lucía Estado de México Referidas actividades Fueron gratuitas y abiertas Al público en general De 9 de la mañana A 6 de la tarde Se contó con la asistencia De 25 mil 258 participantes De los cuales 16 mil 553 realizaron El recorrido en bicicleta Y 8 mil 705 a pie Durante el recorrido De 24 kilómetros Los visitantes pudieron observar La Plaza Mexicana La Glorieta Monumental La Pista Central Plataforma Militar de la Base Aérea El Tren Olivo El Tren Histórico Cultural El Museo Kinamedzin El Museo Militar de Aviación La Torre de Control La Plataforma de Servicios del Aeropuerto Y el Centro Comercial El mandatario mexicano Reiteró que los traficantes De influencias en el sector salud Han sido los culpables De campañas sucias Ante la escasez de medicamentos Siempre lo hemos dicho Habían tres, cuatro Empresas Que le vendían Al gobierno Medicamentos y equipos El gobierno Compraba alrededor de Cien mil millones de pesos En medicamentos y en equipos Y tres empresas Vendían Como el 60 por ciento 70 por ciento Es decir 60, 70 mil millones Y esas empresas Estaban vinculadas Al gobierno Eran empresas de políticos O de traficantes De influencia Por eso La campaña Tan fuerte En contra nuestra Incluso Utilizando A los niños Con cáncer El presidente De la república Afirmó que no habrá impunidad Ante los casos De asesinatos De periodistas Lamento Lamento muchísimo Lo del asesinato Del periodista De Zitácuaro De ayer Ya estamos Haciendo la investigación Dos cosas Les adelanto Una Que No son crímenes De Estado Nunca jamás Nosotros Vamos A mandar A matar A nadie Y segundo Cero Impunidad Cuando Se desató La violencia No había Sistema De protección A periodistas Con Calderón Para que no se rajen Las vestiduras No había Sistemas De protección A periodistas No lo crearon Tampoco Se clasificaba Como Feminicidio El asesinato De mujeres Durante El tiempo De Calderón Y Imperaba La impunidad No había Planes De búsqueda De desaparecidos Ahora Estamos Aplicados En proteger A los ciudadanos Proteger A los Defensores De derechos Humanos Proteger A periodistas La secretaria De seguridad Pública Isela Rodríguez Rindió El informe Mensual De seguridad En primer lugar Sobre la incidencia Del fuero federal Cuando llegamos En diciembre De 2018 Se cometían Nueve mil Delitos Del fuero federal En febrero Se registran Treinta y tres Por ciento Menos Y sigue La tendencia A la baja Estamos En niveles Más bajos De los que se tenían En febrero Del 2015 Aquí Quiero Hacer Una pausa Señor presidente Para decirle Al pueblo De México Y decirle A los medios De comunicación Que Tenemos Una tendencia Sostenida A la baja En los últimos Nueve meses En donde El homicidio Doloso Disminuye Veintiséis Punto Cuatro Por ciento Esta es La cifra Más Baja De los Últimos Cinco Años En robo Total Con el Trabajo De todas Las policías Y las Fiscalías Ha bajado Durante este Gobierno De forma Sostenida Y se Redujo Treinta y cinco Punto Tres Por ciento El tema De robos En el caso De robo De vehículos El Es de Cuarenta y nueve Punto Cinco Por ciento En el En el caso Del feminicidio También Tenemos Una baja De veintinueve Por ciento Respecto Al máximo Histórico De agosto De dos mil Veintiuno Y seguimos Trabajando En forma Coordinada Con los Estados Y en el Siguiente Está el tema De extorsión Hay Durante Varios Meses Ya se Ha visto Seis Meses A la baja En este Delito Y la extorsión Descendió Diecisiete Por ciento Y en el Caso Del secuestro Tenemos Una baja De treinta y nueve Por ciento El Subsecretario De seguridad Pública Ricardo Mejía Presentó Las detenciones De criminales Más importantes En los Últimos Días En primer Término Dar cuenta Que el Pasado Veintiséis De febrero En la Ciudad De México Se detuvo A José Alfredo N Alias El Contador Que fue Una operación Coordinada Por el Ejército Mexicano La Guardia Nacional Y la Secretaría De Seguridad Ciudadana De la Ciudad De México Es Importante Destacar Que Esta Persona Es El Líder Del Cártel Del Golfo En La Vertiente Ciclones Que tiene Su Sede En Matamoros Tamaulipas Quien Además De El Trasiego De Drogas Y Armas Está Vinculado A Diferentes Hechos De Violencia Como El Asesinato De El Pasado Mes De Junio De 2021 Fue Puesto A Disposición De La Fiscalía General De La República Y Vinculado A Proceso Penal Siguiente Este Es El Caso De La Detención De Cristian Alejandro Alias El Zorro Quien Contaba Con Órdenes De Aprehensión Por Secuestro Y Homicidio Él Es Operador Criminal Del Cártel Jalisco Nueva Generación En La Zona Centro Del Estado De México Quien Estaba Al Frente De Un Grupo De Sicarios Conocidos Como Los Zorros Fue Detenido En Una Operación Coordinada En Zapopan Jalisco Con La propia Fiscalía General De Justicia Del Estado De México Y La De Jalisco Se Dedicaba Insisto Al Secuestro Y Ya Está En Proceso De Su Vinculación Penal El Presidente Andrés Manuel López Deto En El Diario Oficial De La Federación Que Permite A Los Servidores Públicos Promocionar La Revocación De Mandato Del Próximo 10 De Abril Pues Celebro La Aprobación De Esta Reforma Porque Tiene Que Ver Con La Democracia La Democracia Lo Hemos Dicho Varias Veces No Se Agota Solo Al Elegir Al Gobernante La Democracia Es Una Forma De Vida Tiene Que Haber Democracia En La Familia En La Escuela En El Sindicato Desde Luego La Democracia Para Tener Representantes En Los Poderes La Consulta O El Proceso De Revocación Del Mandato Es Un Avance Importante Para Que El Ciudadano Califique Y Decida Si El Gobernante Lo Está Haciendo Bien O No 2022 Año De Ricardo Flores Magón Precursor De La Revolución Mexicana Gobierno De México Bueno Mis Queridos Amigos Pues Ya Saben Ya Saben Cómo Se Las Gastan En Esta Semana Amigos Que Estuvo Bien Interesante Bueno Pues Ya Saben Que Desde Cases De California Estamos Tratando De Llevarles Las Noticias Verídicas De Cada Día Amigos Y Este Fue El El Extracto De Toda La Semana Del 14 Al 18 Así Que Para La Semana Que Entra Nos Vemos Amigos Que Viene Todo Lo Del Aeropuerto Pero Ya Saben Que En Este Día 23 Todos Se Echaron A Tratar De Tirarle A López Obrador De Todo Lo Que Está Haciendo No Se Diga Los Artistas Que Ya También Se Se Pusieron A Opinar Como Como Todólogos ¿Eh? Acuérdense Que Ellos Ya Son Todo ¿Eh? Y Ahora Están Criticando Que El Tren Maya Que Que Las Selvas Están Acabando ¿Eh? Pero No Saben Que La Reforestación Que Se Ha Hecho Ha Triplicado Todo Lo Que Han Desbastado En 50 Kilómetros Pero Ese Esa 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 Bueno Miren Que Toma Que Darle Al Tren Al Al Aeropuerto De De Felipe Ángeles Y Decir Que Que Es Que No Es Es Un Simple Aeropuertillo Que No Llega Internacional Imagínense La Idea Que Tienen La Gente Todavía Pero Que Bueno Que Nosotros Ya Ya Lo Sabemos Bueno Amigos Última Llamada A votar Este 10 De Abril Así Que Vamos A estar Pendientes Porque Vamos A votar Vamos A votar Por López Obrador En Este Abril 10 Y Y No Sé Cómo Le Vamos A Hacer Pero Tenemos Que Votar Muchos Millones Amigos Bueno Bueno Me da Mucho gusto Saludarlos Aeromo Díaz Tienen Tienes 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 Y les agradezco estas visitas que hagan a estos canales. Acuérdense que estamos en YouTube, acuérdense que estamos en Facebook, acuérdense que estamos en Twitter y acuérdense que estamos también en Instagram. Y ahí hay muchos videos para que recuerden, para que recordemos hechos pasados de esta transformación fantástica. ¿Cómo López Obrador cada vez? Y cómo se están quedando estos, pues estos anales de videos que tenemos cada día y que lo están guardando y que de repente lo sacan. Como esto que todos los chayoteros mentirosos decían, que no se iba a realizar el aeropuerto de Santa Lucía. Dice, es un mito de este señor. Y cuál sería la sorpresa que en tiempo y circunstancias difíciles fue inaugurado el día que él mismo lo dijo. Un abrazo para ustedes, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Y dénle clic a estos programas. Dedito arriba. Suscríbanse, amigos, para tener más personas que nos ven. Porque desde acá, desde California, amigos, estamos haciendo un esfuerzo. Y a lo mejor no tenemos la técnica. A lo mejor no podemos decirlo como dicen los locutores chayoteros, mentirosos, desgraciados, que serán muy buenos para hablar y todo lo que sea, pero para decir mentiras. Amigos, yo prefiero ser humilde como López Obrador. Un abrazo para ustedes y nos vemos la próxima semana. Así que, adelante con México.